Al fin llegó ya tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Van a venir todos tus amigos Y una gran fiesta vamos a dar Y de sonrisa se llena el lugar Muchos amigos vienen a jugar Y mira que bien la vamos a pasar Estando juntos no hace falta más Y cuando ya se enciendan las velitas Y esté muy cerca de papá y mamá Vas a pedir todos tus deseos Soplando fuerte se cumplirán Y de sonrisa se llena el lugar Muchos amigos vienen a jugar Y mira que bien la vamos a pasar Estando juntos no hace falta más No hace falta más Vamos a jugar Vamos a jugar Que nos cumpla feliz Al fin llegó ya tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Van a venir todos tus amigos Y una gran fiesta vamos a dar Y de sonrisa se llena el lugar Muchos amigos vienen a jugar Muchos amigos vienen a jugar Y mira que bien la vamos a pasar Estando juntos no hace falta más Y cuando ya se enciendan las velitas Y esté muy cerca de papá y mamá Vas a pedir todos tus deseos Soplando fuerte se cumplirán Y de sonrisa se llena el lugar Muchos amigos vienen a jugar Y mira que bien la vamos a pasar Estando juntos no hace falta más No hace falta más Vamos a jugar Vamos a jugar Que nos cumpla feliz Al fin llegó ya tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Van a venir todos tus amigos Y una gran fiesta vamos a dar Y de sonrisa se llena el lugar Muchos amigos vienen a jugar Y mira que bien la vamos a pasar Estando juntos no hace falta más Y cuando ya se enciendan las velitas Y esté muy cerca de papá y mamá Vas a pedir todos tus deseos Soplando fuerte se cumplirán Y de sonrisa se llena el lugar Y de sonrisa se llena el lugar Muchos amigos vienen a jugar Y mira que bien la vamos a pasar Estando juntos no hace falta más Lo hace falta más Y de sonrisa se llena el lugar Vamos a jugar Vamos a jugar Que nos cumpla feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Al fin llegó ya tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Van a venir todos tus amigos Y una gran fiesta vamos a dar Y de sonrisa se llena el lugar Muchos amigos vienen a jugar Mira que bien la vamos a pasar Estando juntos no hace falta más Y cuando ya se enciendan las velitas Y esté muy cerca de papá y mamá Vas a pedir todos tus deseos Soplando fuerte se cumplirán Y de sonrisa se llena el lugar Muchos amigos vienen a jugar Mira que bien la vamos a pasar Estando juntos no hace falta más No hace falta más Vamos a jugar Vamos a jugar Que los cumpla feliz